8x8, 3 salidas 8x8, 3 salidas, ya sabes Tenemos a Legale, AYB Aplausos para ellos, gente, aplausos para ellos ¡Gente, aplausos! ¡Bravo! ¡Ok! Va a ser persona, lugar, acción La persona es Mickey Mouse La segunda, Fumar Y tercera, en Disneylandia ¡Dale, dale! ¿Quién es ya? 8x8, 3 salidas ¡Bien, bien, bien! Saludamos en 3, 2, 1 ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Micky Mouse, Fumar, Disneylandia! ¡Ya! ¡Sale, legal! ¡Sale, legal! ¡Sale, legal! ¡3, 2, 1! ¡Eco! Yo soy Mickey y te meto a fumar Mira aquí, te quemo el pedestal No vas a salvar, no vas a estar No vas a salvarte Mata legal en el track ¡Ajá! Yo soy Mickey y puedo fumar Yo me siento como en South Park Tú eres suyona, brother No te jode que te vaya a pegar, maniga Llega aquí si no te perdona Te ganes la zona Legal razona Te mando a Disneylandia O sea, oculto tu cuerpo Entre 3,000 personas No te alejas en esta zona ¿Y qué vas a fumar? Esa temática perfecta pa' ti La vas a alucinar No te traves No te traves Dentro del ámbito ¿Quiere ganarme? No Yo voy a eliminarte Rápido Yo no sé lo que estás hablando Yo lo fumo con lengua de látigo Lo fumo y me hizo volar Peter Pan Le dio polvito mágico Y no sé qué quiere decir Yo tengo el cielo Yo tengo el cielo ¿Quiere hablarme? Pero ya no sé Vengo del flow Tengo mi chat ¿Entonces qué fue? ¿Entonces qué fue? Soy Mickey Mouse Yo ya lo sé Simplemente yo soy Mickey Mouse Porque a tu Fox Yo lo compré Eh, porque a mi Fox Yo lo compré Este rapero seguro que no sabe Yo soy Mickey Y te jodiste Porque pronto compro las multinacionales Así que no te jodas, maniga Que es todo que ahora mismo No eres express Claro que yo soy el Mickey Tú eres mini Esto es Kingdom Hearts Tú lo que tú no te vienes El rapero solo es un vago Tengo el core emeralda y te apago Te doy una narga y te mando al palco Mira que no vas de alto Te falta y te sobra tanco Este rapero es con Malco Yo de Finlandia disparo con Franco Que no, 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 no lo sabe Yo tengo el estilo Yo tengo las claves Este Mickey dice que es like in the world El sin corazón Le sobran las llaves Papi, no sé Tengo el skill ¿Cómo lo ve? ¿Quiere ganar? Pero no sé Tengo el rap Va con mi jet Entonces qué fue ¿Qué quieres ver? Shit, niggi Ya no sé lo que habla Porque no, no, Billy Ey, que quiere hablar Este friki Voy fumando Mueve, mueve lo mini Oh shit, niggi Oh shit, niggi Voy matando Mientras mato guys, niggi Ey, me he visto de eterno No sé nadarme Soy Dubai City Dubai City Tú que me hablas No tenés tabla Mi vida está ladra Yo soy Goofy Tú eres bruto Uno rapea Y el otro la ladra Porque te sobran las palabras Si no dices nada Cuando tú mentes Le establas Este rapero No tiene magia Este no es Mickey Solo tiene la falacia Pura desgracia En mil cuentas Este rapero No tiene cuentas Yo como Mickey Nunca aparenta Tengo ediciones Entre el de tres mil cincuenta Este rapero No tiene cuentas ¿Qué te pasa? No te agarro de cojudo Porque te ganaría Hasta haciendo cinema Que no lo entiendes No lo entiendes Y ya pide socorro Después de las doce Se me fue el dealer Y ando buscando De quien es el porro Entonces no sé Que anda diciéndome Tengo el estilo Contra fluidez Que quiere ganar Pero no lo sé Yo tengo todo eso En mi tierra Ven, 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 ven Ey Que no sé Que quieres contar Tengo el estilo Loco Que ya viene a matar A este huevón Porque no ven mi son Que es que es patrón Que me contó No contó nada de huevón Si yo tenía Mi perro Y lo dije Ahora fumo Me voy pa' Plutón Tiempo Aplausos 1, 2, 3, 2, 1 Replica Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Dos, tres salidas Libre Primero legal Legal Yo quiero dinero Tony, Tony, Tony Yo quiero dinero Mani, 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 mani Ya que a los biches Honey, 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 honey Yo no soy bañante Tony, 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 Tony En tres Se lo damos en Tres, dos, uno No sé lo que quiere hablar El poser A la firme Que eres fome Yo no soy Tony Montana Pero que es el muñeco de Frozen Entonces que quiere decir Tengo el estilo Le sobra el skill Que me miras así No sabe fluir Te gana el JB Tú no está donde estoy Para mí eres un toy Hincha del boys No sabe dónde voy Eres alienado Eres un toy Que por alienado Tú crees que me vas a ganar El día de hoy Ser un alienado Nunca te va a hacer Si no sabe fluir No sé por qué quiere rapear Pa' que te apuntes en trap Quien me gana el trap Es el suyo y Mike Lamentablemente Ninguno está acá Tú sé que va a dar No tiene estilo No tiene na' Tengo estilo Pa' poder mostrar Y tú mi estilo Lo quieres copiar Que te voy a copiar Que te voy a confiar Si no sabes rapear No entiendo lo que dice Tiene que hablarte tercero Porque de primero Solo es aprendices Este no tiene nada de rap Ni siquiera legal te bendice Porque me pusiste furioso Y rápido Te apago porque soy dices Si te mato Si yo te mato Y te mato De forma rápida Obviamente Que me hablan tercero Me veo de tercero Visión panorámica Quiere hablarme justo Pero no sé Voy a ganarle A este Frank A su Ya me aburriste No sé qué decirte En T-R-A-P Que eres copia De otra copia Y por eso Mi rima no jacta Que te pintes el pelo Como Cosmin Y le tengo miedo a fantasmas ¿Qué te pasa? Mira mi rap Es HD OTP Plasma Este TV Te impragna Te impragna mi historia Que yo te lo explico men Como Cosmin Igual yo sueno hardcore Obviamente que me siento con main Tengo a Betty Boone Bodejando en mi cuarto No sé qué quiere contarme No tiene estilo en el sample Más Es lo que vengo a decirle Strap Strap Grab Vuelve más hardcore Que es trap Que es trap Me lo está explicando a mí Hey Habla de Betty Boone Dibujo animado Esta mierda no es de street Habla algo real Cuando no hagas rap para fecas Porque andar de trap No traga una biblioteca ¡Tiempo! ¡Aplausos! Bueno, ahora cuento 3 2-1 Réplica Cuento por cuanto Tres salidas Última Suéltale Réplica Sale legal Tú vais a decir cuando El beat Sale legal Sale legal Tres Dos Uno Oye JB, si no tienes nivel Tú no sabes hacer lo que hago en el beat Porque no no se ve Este rapero para mí fracasa como la casa de papel Este JB es lo que quieres creer Como mucho no es R.A.P Mejor pa' Willard se ve Estilo aburrido que quieres dar No tiene estilo, no tiene na' Esto es batalla de trap Esto es trap porque es legal No entiendo lo que quieres contar Tengo estilo loco y mucho más Tengo lo que le puedes patinar Y ese coco ya no me va a cantar No soy el de mañana porque no tengo problema No sé si tan gana ni tampoco soy crema Que yo rapeo aburrido y si no me gana Dime quién es el que tiene el problema Este no tiene un lema Me hace gestos y nos quema Aquí tú no remas Te veré luego cuando papas queman Es que no clavas o el huelvón Quieres ganarme en improvisación Ya no vas a pasar simplemente Porque no es achurrador, ganó un sahuasón No te van a hacer pasar por varias Coco, coco, encha tu mamá Ey, yo tengo flow Y mi flow al lado tuyo se clava Clava, clava, clava Que no tiene madera ni tampoco arista Clava, clava, clava Que en el huelvón no te llena la revista Que conmigo no te hacen la cagada La que te hacen siempre con otro en bella vista Y que tú tengas temas malos No va a ser que en ciego te dé bellas pistas Calla, 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 calla guys Quieres ganarme de rock style Dice que mis temas son los malos Entonces perro no le des a light Porque si no eres doble moral No puede hacerlo el instrumental Ya te gané y tú no clavaste En cambio yo le clavo de más Tiempo Juraron por el de 3, 2, 1 Legal Aplausos para Jamie Noto semifinal